¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Hearts of Iron 4 y vamos a continuar con nuestra aventura comunista. ¿Y qué vamos a hacer hoy, pequeño pey? He estado pensando... ¡No! ¡Dios mío! He estado pensando... He estado pensando... He estado pensando... Y he tomado una decisión. Voy a invadir Hungría. ¿Pero qué dices, loco, de la cabeza? Escuchadme. Si Italia me ataca ahora mismo me va a partir por mil pedazos. O sea, no la puedo frenar. Me va a pegar una paliza enorme. Entonces, me tengo que hacer fuerte antes de que llegue ese momento. Voy a confiar en que de momento no me va a atacar. Aparte, tengo a papá Rusia conmigo. Papá Rusia es mi amigo. Papá Rusia me protege. Así que... También hay que tener en cuenta otra cosa. Yo ya he comenzado esto. Con lo cual... Con lo cual... Con lo cual... Si no lo hago, voy a perder unidad nacional. Luego, no lo están defendiendo solo los aliados. Lo está defendiendo solo el Reino Unido. Eso significa que el Reino Unido va a tener que venir por aquí a tocarme las narices. El Reino Unido dentro de poco va a estar en guerra con Alemania e Italia. Y va a estar más preocupado a sus barcos de que no le hundan aquí que de meterse aquí dentro y que a los barcos italianos le peguen una paliza. Y repito, tengo a papá Rusia. Así pues... Vamos a coger a este hombre. Vamos a traerlo a esta frontera. Vamos a decirle... Vamos a hacer de momento aquí. Se la vamos a liar por aquí. Y luego ya nos vamos encargando del futuro, ¿vale? Dale caña. Vale. Josip Broctito lleva a la revolución al Reino de Hungría. Mientras que hemos consolidado la sociedad socialista de Yugoslavia, muchas naciones aún sufren bajo los viejos déspotas. Los trabajadores del Reino de Hungría no tienen voz, medios y organizarse. Y medios de organizarse. Y cualquier intento de instituir el socialismo será aplastado. Tenemos que hacerlo por la gente de... De Hungría. No lo hago porque esté loco y sea un psicópata que quiere conquistarlo todo. Por cierto, hablando de todo un poco. Hay que borrar esto de aquí. Y hay que guiñar toda esa gente a esta división de aquí. Venga. Vale. Y aparte, cuestionamos el Reino de la Hungría soberanía. Sí. Estamos aquí. Tocando la nariz. Ok. 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 Vale. Hemos terminado de hacer mi avión mojón este asqueroso. Vamos a hacer uno un poquito mojón. Pero da igual. Es que no tengo... Uh. No estamos haciendo nada. Porque necesito hierro, tío. Necesito hierro. Vale. Hay que comprar hierro. Unión Soviética. Necesito que me dé hierro. Y aparte, hemos terminado de investigar este avión. Vamos a... Armas del 38. Vale. Que no se me olvide que tengo... Exactamente. Las milicias locales. Lo cual va a ampliar la población recutable un 2%. Eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Vale. Hemos dicho que el 4 de abril. Vale. Estamos en febrero. Italia. Dime que no eres tú, Italia. Vale. El Congreso Nacional Indio triunfa en las elecciones provinciales. En las últimas elecciones provinciales, el Congreso Nacional Indio ha logrado una mayoría aplastante gracias a su programa electoral que aboga por una transición lenta y ordenada a un gobierno local y un futuro de estado de dominio. Parece que los hindús han rechazado la política de Gandhi más radical que defendía una ruptura total. Esto me viene mal, tío. Me hubiese venido bien que la India hubiese sido una revuelta porque Inglaterra hubiese estado ocupada. Y Adolfito se ha hecho con Austria. La parte buena es que ya tenemos las milicias locales. Con lo cual, mi siguiente paso, ¿cuál va a ser? No, mi siguiente paso es llegar aquí. Tengo que llegar ahí. Necesito una nueva pestaña. Vale, 4 de abril. Venga, 4 de abril, 4 de abril, 4 de abril, 4... Hace unos días el embajador alemán acurraló a Josep Brochtito durante una recepción diplomática. Ha señalado que tras el ansur de Austria, Yugoslavia y el Reich alemán comparten fronteras. El embajador le ha asegurado a Josep Brochtito que es evidente que a Alemania le interesa mantener unas relaciones cordiales. Ok. Vamos a llevarnos bien con Alemania. Hungría consigue el apoyo del Reino de Rumanía para rearmarse. Oh, shit. Vale. Sin consultarme al gobierno de Rumanía, ha firmado un tratado con Hungría en el que altera o elimina las restricciones del Tratado de Trianón. Yo esto no lo sé lo que es. Ahora Hungría tiene permisos para rearmarse libremente y desarrollar todo tipo de equipamiento militar, tanques y aviones. Vale, vale, vale. Si antes no lo tenía claro, ahora lo tengo clarísimo. Tengo que acabar con Hungría o Hungría me va a devorar. Esto es así. Vale, propuesta diplomática... Oh, haremos lo que diga el gobierno de Rumanía. Rumanía me puede atacarlo. Vamos a hacer una propuesta diplomática y luego ya si eso se lo hacemos de otro tipo. Interceptación. Eh, podemos darle también. Aunque bueno, tampoco te creas tú que... En fin, pero bueno. 4 de abril. Venga, estamos en febrero. Estamos en febrero, eh. Y Adolfo se está viniendo por aquí. Que dice que nuestras fronteras están juntitas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me van a pegar una paliza por todos lados. Me van a romper el culo, tío. Me van a romper el culo, ¿verdad? Me van a romper el culo. Vale, vamos a conquistar primero esta parte. Y luego voy a intentar saltar a Budapest sin que se den cuenta. A ver, todo esto, toda mi teoría pasa porque Inglaterra no va a venir aquí en plan... Oye, ¿qué coño estás haciendo? Y en que Rusia ha llegado ese momento me va a ayudar. Pero claro. Vale, podemos declarar la guerra. A ver. Señores, ha sido un placer hacer esta serie con vosotros. A la guerra. Conquistar enemigos potenciales Reino Unido. Madre del amor hermoso. Venga. Yugodá, Lavia le ha declarado a la guerra Reino de Hungría. Y pasa un segundo y... Efectivamente, el Reino de Hungría ha llamado al Reino Unido como enemigo nuestro. En la guerra. Ok. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y el Reino de Hungría se ha unido a los aliados. Ok. Vale, la Unión Soviética dice que viene a echarme una mano. Vale, papá Stalin, ven a ayudarme. Y a Johan se han unido a la guerra. De acuerdo, de acuerdo. Vale, veo en verde. Me gusta estar en verde. También hemos llamado a Tanuntuba. Se ha llamado a Canadá. Australia, Mongolia. Sí, básicamente todo el mundo, ¿no? La Malaya Británica. Ok. Y el Rack Británico. Sí, tardaba ese en venir. Y Nueva Zelanda, claro. ¿Cómo no? Nueva Zelanda también. Sí, Sudáfrica también. Todo el mundo a la fiesta. Venga, la que acabo de liar. Tronco, para, te voy a bajar el sonido de esto porque está como muy alto. ¿Eso es esto? Esto. Me está volviendo loquísimo, tío. Vale. Continuemos. Vale, igual lo he bajado demasiado, ¿no? Igual se me ha ido la mano. Vamos a dejarlo ahí, pero... Relaja. Vale, de momento... Estamos... Vente aquí. Vente ahí. Vente ahí. Vente ahí que lo hacemos al fuera de juego. Ojo que hacemos al fuera de juego. Párate, párate, párate. Tiempo muerto. Vale, hemos hecho la radio. Ahora hay que hacer los radares. Ojito. Técnica del fuera de juego. ¿Vale? Oh, vale. Había gente. Ok, ok. Suponía que iba a haber gente. Vale, ¿puedes meterte tú ahí? Y cerrar esa parte para que esta gente se quede aislada. Ay, tenía que haber tardado un segundo. Pero bueno. Pero bueno. Tampoco es el fin del mundo. Vale. Vale, hemos mejorado la red de ferrocarrilas. Lo cual nos daba cositas. Ahora no recuerdo el qué, pero nos daba cositas. Y vamos a hacer esto de aquí. Vale, en el momento que ya tengo esa nueva ranura, ya vamos a empezar a hacer cositas más militares. Bien, 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 bien. Vamos bien, eh. Vamos bien. Bien, de momento esta parte de aquí la estamos limpiando fácilmente. Ok, esta parte de aquí también la estamos ganando. Lo cual mola. Bien, 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 bien. Vale, ¿cómo vamos de infraestructuras en esta parte de aquí? 8 de 10. Ok, en principio no debería de haber problemas. El mapa... Vale, en principio no tenemos problemas de suministro, ¿no? No, no los tenemos. Vale, eh... Reino Unido, tú a tu rojo... Hostia, hostia, había visto un rojo aquí abajo y me ha cagado. También he visto a los italianos. No sé por qué se ha juntado ahí esas dos banderas mal puestas y me ha acojonado bastante. Vale, Budapest está a tiro de piedra. ¿Crees que puedes conquistar esta zona? Por favor, conquista esa zona, conquista esa zona, conquista esa zona. ¡No! Se han dado cuenta. Hubiese molado un montón porque hubiésemos cerrado esa parte de ahí. Hubiésemos cerrado esa parte de ahí y esta gente se hubiese quedado sin suministros, creo. Vale, 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 vale. Seguimos pegándola en la paliza, ¿eh? Tío, yo veo Budapest vacía, ¿eh? A ver, no está vacía porque esta gente está yendo para allá, pero... Pero la veo ahí, tío. La veo... Yo la estoy viendo, tío. Vete para allá. ¿Puedo hacerle un jibiri jibiri? No, no puedo. No, no, no puede, no puede. Se van para allá. Se van para allá. Creo que se van... Párate, párate, párate. Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? No, no, no. Bueno, había que probarlo, ¿eh? Había que probarlo. ¡Oh! He conquistado la capital. Ganado, ¿no? Dime que he ganado, dime que he ganado la guerra. Dime que ha ganado, dime que... Pero qué huevazos tengo, tronco. ¿Cómo puedo tener unos huevazos tan grandes? ¿Cómo puedo ser en un mes del 4 de abril al 12 de mayo haber conquistado Hungría? Puto amo soy, tío. Puto amo soy. Me cago en la leche. Vale, buena noticia, buena noticia, buena noticia, buena noticia. Vale, hay que terminar de matar aquí este tonto que aquí, que se ha quedado un poco en plan ahí. Jijijaja. Y a esta gente de aquí, que está prácticamente muerta. Pero aparte de ese pequeñísimo detalle... Eeeeh... 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 Vale. Ok. Primera parte terminada. No me lo creo que me haya salido. Eeeeh... Ay, Dios, qué bueno soy. Vale. Ahora, tenemos un problema. Tenemos que seleccionar a esta gente. Vale, tenemos que dividirlos en dos. Una mitad ahí y otra mitad aquí. Vale. Esta gente de aquí se va a venir a Italia. Y esta gente de aquí, bajo el mando de este... Hombre de aquí mismamente... Se van a venir aquí. Ahora. Hecho esto... Hecho esto, hecho esto, hecho esto. De hecho, esta parte de aquí... Voy a coger... A este que tiene mucho nivel. Y lo voy a mandar aquí. De acuerdo. Y luego, estos de aquí... Vale, estos van a ser los verdes. Y estos de aquí van a ser... Negros. Ahí está. Vale, lo que pasa es que negro no se ve un carajo. Pero bueno. Da igual el símbolo que le pongo. Hombre, igual lo podemos poner un poco gris, ¿no? Que se vea un poco... Da igual, corazones. Tréboles, venga, venga. Nada, venga, lo voy a poner negro completamente. Ehhh... Vale. Y esa gente negra va a estar en Alemania. De acuerdo. Ahora, quieto, parado. Tiempo muerto. Tiempo muerto que esto hay que pensarlo bien. Vale, necesito... Tengo 44 de experiencia del ejército. Necesito crear... Una división nueva... Que se encargue de los problemas que ha habido aquí. Entonces. Diseñador de divisiones. No división. ¡Ah, crear vacía! Vale, 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 vale. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Vale, vamos a meter uno de infantería. Y vamos a meter uno de caballería. Bueno, contigo con eso son bastante, ¿eh? Vale, vamos a ponerle este logotipo. Y vamos a llamarla... Eh... ¿Cómo había dicho que...? No me acuerdo qué nombre le había puesto. Eh... Bueno, quiero a ver qué nombre le pongo. Eh... Para los movidones, para... Eh... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra, tío. ¿Revuelta? No, pero no... Bueno, da igual. Ah, policía. Policía lo había puesto, vale. Policía, vale. Y rearme... Pequeño. Vale. Guardado. Vale, tenemos policía. Vamos a añadir. Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer gente. Vamos a hacer una veintena. Porque... Sí. Vamos a hacer una veintena. Vale, desplegar unidades. Ah, sí. Tengo que desplegar aquí. En Serbia, en Serbia. Desplígame esto en Serbia. Vale. De acuerdo. Desplegar unidades. Ya le he dado. Ah, vale. Se acaban de desplegar. Vale. Estos dos que se acaban de desplegar. Vete con esta gente de aquí. Y únete a este de aquí. Vale. He hecho esto. Quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. Quieto, parado. Que tengo... Por primera vez en la vida tengo de esto. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué necesito? Necesito tanques y cazas. Vamos a meter... Tanques de mierda y cazas de mierda. Vale. Ya están todas puestas, ¿no? Vale. La siguiente la vamos a mejorar aquí y aquí. Y en aviones de momento estamos medio que... Vale. No olvidemos que sigo en guerra con todo el Reino Unido, ¿eh? No olvidemos ese pequeñísimo detalle. Que voy a seguir en guerra con ello... Mucho tiempo. Pero en principio no me molesta. No me molesta. Vale. Tenemos defensa móvil. Vamos a seguir haciendo cositas. En principio no me molesta, ¿eh? Ok. Índice de recuperación más 0,2. Oh. Ataque suave. ¡Uh! Ataque suave. Estos son darkoyejas, ¿sabes? Esto en los libros de historia viene. Cuando estás en la guerra, si le metes por detrás un collejón a alguien en la nuca... Eso se considera ataque suave. O sea que ahora las collejas son un 25% más poderosas. Está bien. Ataque suave, organización o... Línea de artillería, ataque suave. No os voy a engañar. No tengo ni puta idea. Así que... Le voy a dar ataque suave que me suena mejor. Pero no tengo ni idea de lo que estoy pulsando. Pero ni idea. ¿Para qué os voy a engañar? Vale. Aquí esta gente estará alterada, ¿no? Sí, están alterados. No pasa nada. Ahora... Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero estoy trabajando en ello. No te preocupes. Estamos currando en ello. Yo los soltaría ya. Porque realmente me da igual que tengan o no tengan equipo. ¿Cuánto necesito? Al menos un 20%. Vale. En cuanto tengan un 20% los suelto. Ahora. Hemos terminado de hacer los camiones. Vamos a seguir haciendo nuevas armas. Vale. Y ahora es cuando Alemania me declara la guerra y la hemos liado. Vale. Vamos a... No, no. De momento esta gente... Lo que tengo... Uh, vale. Puedo hacer esto. Vale. Voluntarios. Recultamiento ilimitado. Pasamos de 200 a 360. Estupe fantástico. Vale. Vale, 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 vale. ¿Cómo vamos por aquí? Todavía no. Eh... Tiene que estar al menos a un 20%. Y están al 13%. Esta gente es solo para que esté aquí, ¿vale? Esta gente es para que esté aquí. No me... No me... Ok. 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 Eh... Como iba diciendo... Hay que poner gente a proteger las costas. Porque si no pones gente a proteger las costas... Lo que puede pasar es que los canadienses... Lleguen aquí tan panchos como el que no quiere la cosa... Y... Te las lien. ¿De acuerdo? Es algo que hay que tener en cuenta. Entonces... Estas 11 divisiones se lo están pensando de momento. Eh... ¿Qué tal si dejáis de pensaros luego y empezáis a atacar? Pregunto. No sé. ¿Conquistáis esta zona de aquí por lo pronto? Vale. 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 ¡Hostia puta! Cuando he visto la calavera he dicho... ¿Qué me estás comentando? Vale. Equipo de infantería mejorado. Equipo de infantería mejorado. Eso mola. Eso siempre mola. Siempre tener la infantería mejorada mola. En principio aquí ya no quiero mejorar nada más porque los marines no los quiero y los paracaidistas de momento tampoco. Esto sí lo quiero ya. Esto lo quiero ya. Vale. Vamos a echar a estos canadienses asquerosos. Son canadienses, ¿verdad? Sí. Vamos a echar a estos canadienses de mierda de aquí. De acuerdo. De acuerdo. Menos mal que son los canadienses y que han venido una más que cuatro. Menos mal, tío. Menos mal. Hostia, esto se está poniendo nervioso. Vale, vale, vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto le queda a esta gente? Vale. Vale, tenemos 16 unidades. Eh... No. Cáncela mi esto, cáncela mi esto, cáncela mi esto. Quieto para. Vale, estas 16 unidades. Balcanes occidentales. Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. No me pongas nervioso, por favor, te lo pido, eh. No me pongas nervioso que me estás poniendo muy nervioso. A ver. Vosotros volvede a veniros para acá. Vosotros. A cargo de el general Vladimir Kunachonfankao. Os vais a poner en guarnición. No, guarniciones. Sí, es guarnición. Vale, y os vais a venir aquí, aquí, aquí. Aquí. Vale. Aquí. Aquí. Y aquí. Y vais a proteger puertos. Y resistencia. Y os vais a venir a otro grupo. Que se va a llamar... Que se va a llamar... Control. Vale, control. Y vais a hacer el de color marrón y os voy a poner... Las antorchas. Vale. En principio prioridad baja. Pero estarás al quite, eh. Sobre todo ahora en Budapest, que la cosa se está poniendo muy calentita. Iros para allá, eh. Es que no me puedo pirar, tío. Es que no me puedo pirar. Es que viene una división del Reino Unido. Vale. De momento los verdes vamos a cambiar de plan. Sí, lo sé. De momento los verdes... Vais a proteger... La costa. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Pero es que no... No hay divisiones de adiestramiento básico. Sí, es cierto y verdad. Vamos a meter aquí uno. Vale, vamos a meter... Sí, vamos a meter 10 divisiones más. Y que salgan en San Petersburgo. Vale, divisiones normales, ¿de acuerdo? Ok. Me cago en panete. Estos son unos mierdas. Estos no los puedo mandar, eh. Estos son unos mierdas y no los puedo mandar. Me cago en su puñetera madre, tío. Ir corriendo para allá. Carretera. Ir corriendo para allá. Vale, son solo uno. Los revientan a estos, eh. Esas divisiones son muy débiles. Esas divisiones son muy débiles. Pero bueno, mientras que solo sea uno... Mientras que solo sea uno... Uy, he visto un 17 por ahí, tío. He visto un 17 por ahí. Vale, mátalos, 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 mátalos. Vale, tenemos esto, eh. Tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto, tiempo muerto. Vale, ya tenemos la nueva ranura. Gestión nacional. Vamos a hacer esto. Y... Mi nueva ranura se va a ir... Mi nueva ranura... Estamos en el 38. Investigación más rápida. De acuerdo. Venga, va. Tirad a esta gente. Es uno, tío. Tenéis que vencerlo. No me he jorado, eh. Venga, matadlo rápido. Antes de que me la líe más ahí, tío. Antes de que me la líe ahí más. ¡Wow! 6. Esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema, esto es un problema. Esto es un problema. 7. Esto es un problema grande, 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 grande. No me está gustando, no me está gustando esto, no me está gustando esto, no me está gustando nada esto. 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 Tenemos que matar a esa gente ya, eh. Antes de que entre más gente ahí. Por favor, matar a esta gente antes de que entre más gente ahí Vale, seis Seis Estoy súper nervioso ahora mismo, ¿eh? Es que aquí pueden empezar a llegar divisiones una de atrás de otra Por favor, matar eso Mátalo, 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 mátalo y arte con ese puerto Uy, no estoy mirando lo que hay ahí, tío No estoy mirando lo que hay ahí Venga, 97 Vamos, matar a esta gente, por favor Sus divisiones son poderosas, ¿eh? Son muy poderosas 28 Vamos Portaaviones aquí en mi puerta, tío No, mis barcos no pueden hacer nada, eso está claro Vale Vale, ya no conseguimos Hostia, por cierto, tengo mis aviones aquí No, tengo mis aviones aquí, me cago en la madre que me parió Vale, fuera Hemos echado a esa gente Ya digo, los verdes os tenéis que quedar por aquí Y los negros iros a... Iros a Alemania porque no me fío de Alemania Pero es que esto es un movidón, ¿eh? Esto ahora mismo es un movidón Vale, una pregunta Esta gente... Sí, esta gente sí, tiene que estar aquí Sí, 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 tenéis que estar Tenéis que estar Tenéis que estar Vale, hay que hacer fortalezas ¿Qué pasa? Esta es la cosa tensa, ¿eh? Aquí, ¿no? Solo con estos no parece que esté funcionando Hombre, no está subiendo Vale, voy a hacer que estos No controlen esto Vale, que solo se preocupen de... De las movidas estas Que de hecho estos de aquí no tienen por qué hacerlo Y... Los verdes... Sí se van a encargar de... De esto de aquí Vale Vosotros seis, iros para allá Y controlar Budapest Y vosotros veniros para acá Porque realmente La movida está en Budapest Y en esta zona de aquí De acuerdo Hay que poner... Fortalezas costeras, ¿eh? No, hombre, no Pero para ahí A ser posible Efectivamente A ser posible Hazlo donde haya puertas ¿Vale? A ser posible De hecho, vamos a hacer... Ahí... Vamos a hacer dos, ¿eh? ¿Esto es puerto mío O es puerto de ellos? No me fío Vamos a poner uno en cada Por si las moscas Vale 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 Ok ¿Esta gente se está encargando de esto? Sí, está bajando un 5% De acuerdo ¡Uf! Ha habido un momento De una tensión máxima Y todavía... Y todavía Italia y Alemania No están haciendo nada, ¿vale? Estoy viendo 18 divisiones aquí, tío Madre mía Madre del amor hermoso A ver Vamos a subir esto un poco entonces A... 16 Realmente hasta aquí es suficiente ¡Uy, Dios mío! Vale Vale, 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 vale Vale ¡Estoy acojonado! Vale, 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 vale Oye, ¿recordáis cuando dije que Rusia me iba a ayudar? Eh... No me está ayudando Nada de momento Así que... Así que... Ya íbamos viendo Tendría que construir más fábricas civiles, ¿eh? Estoy en bienes de consumo Yo cambié esto, ¿verdad? Sí, cambié a economía de guerra Vale El reclutamiento me lo he limitado Mis barcos, sí Hostia, es verdad Mis barcos como están en escoltar los convoy No los han roto Pues menos mal Porque se los hubieran reventado He visto ahí portaaviones de todos los colores De todas maneras, es lo que digo En el momento que Alemania empiece a liarla Que no sé qué está esperando para liarla En el momento que Alemania... Ahora es cuando Italia me declara la guerra, tío Y tengo que hacer... Tengo que hacer un huevo de cosas, tío A ver, tengo que hacer un huevo de cosas Tengo que... Poner... Nivel... Dos, por lo menos, tío En esta gente Nivel uno Nivel... Nivel dos 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 Y dos Vale Esto es de Eslovaquia de momento, ¿no? De momento A ver lo que dura Vale También tengo que poner radares Aquí Aquí Y en mi capital Mínimamente Y tengo que poner antiaéreos Aquí De nivel dos Por lo menos Aquí De nivel dos Por lo menos Y en mi capital De nivel dos Por lo menos Dios, cuánta movida, tío Vale El radar Decimétrico Permite la estación de radar Máximo Por estado Dos De momento Creo que no es Estrictamente necesario Vamos, estamos en agosto Agosto del 38 No lo veo Necesario Bombardero De momento nada Barcos Podría empezar a hacer cruces Es que mis barcos No van a servir de nada, tío Es que cuando Italia Me declare la guerra Me va a destrazar vivo Antiaéreos Es una opción Vamos a hacer antiaéreos, ¿no? Sí Vamos a hacer antiaéreos Vale Pues Vamos a dejarlo por aquí Qué tensión, macho Qué tensión Señora Vamos a dejarlo por aquí Espero que haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Paz 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 ¡Suscríbete al canal!